Me gusta mucho que de acá la gente ya ni siquiera juega al Battle Royale Juega al Lego Fortnite Hay como muchas cosas acá Y quiero probar este que por alguna razón ahora hay un juego de carreras, yo que sé Rocker Racing, venga Ya con este avanzo, con este retroceo, ya Ah, ya, ya Ok, ahora sí, vamos Tuvo un pequeño problemita ahí con los botones, pero no pasa nada, no pasa nada Con este rapo, muy bien, ya Bueno, si pudiera saltar también es una Ya con este miro para atrás Con este no hago nada Turbo Permiso Y sin saber jugar voy tercero Con este salto, sí, con este salto, ya Ok, ya, no pasa nada Estaba acostumbrándome a la cosa, pero Pero, ok Pero ya estamos Listísimos Buah, soy lo peor Salto más si lo mantengo Sí, uh Uh, me gusta esto, me gusta esto Turbo Turbo Pues vale, muy bien Mira, estoy sin tutorial ni siquiera Así estamos nomás Así estamos nomás De acá salto Uh, uh, uh Voy volando Voy volando ¿Dónde está el primer lugar? Qué mierda Uh, 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 uh Me voy a estar ahí Ya Mira, segundo lugar Primera partida, segundo lugar Me parece Bien Valioso Siguiente carrera Se me hace tan raro estar jugando juegos de carrera en Fortnite Vamos Bien Uh, turbo Me sirve Ya, a ver Eh, voy a intentar Ya, el derrape Uy, ya Ese derrape no No salió tan bien ese derrape, pero Vamos Uh, ok Esto está controladísimo Controladísimo Voy al segundo Vamos 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 No Ya, mal Mal ahí, mal ahí No había que hacer ahí Acá Acá sí Si lo hago bien también es Ayudaría Ahí está el El maldito Uapale Ok Derrape Pum Potencia Derrape Uy Ah Y va bien Y va bien Y va bien Oye, pero O sea Yo estoy intentando Y no lo alcanzo ¿Por dónde lo alcanzo? Pues Tendría que pagar mucho Por personalizar el auto Y acá Hay que pagar Por todo La skin Está la cuestión Ahora tengo mucha curiosidad Por esta mierda Es Con un poco de suerte No, llenar Llenar ¿Qué significa esto? Llenar Llenar Supongo ¿Lo lleno? Lo llenaré Supongo No sé qué significa esto Está la foto De The Weeknd No serán canciones Con copyright Porque a lo mejor Ahí me meto en problemas A lo mejor Ahí sí que ya no Debería jugar esta cosa Esperamos que no Mierda No, esta no Ya ¿De quién es? ¿De quién es esta mierda? ¿De Maroon 5? Ah Conozco la canción Por la que esta ¿Cuál es? Ah Me duele Mira Para yo no tener ritmo de nada Y no Es que igual Igual va más o menos lento Así que No estoy tan Tan mal Tan mal Pam 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 Yo aprieto el espacio Cuando me dicen que apriete el espacio Pero yo no sé qué hace Yo lo hago nomás Me siento todo un guitarrista Vamos gente Vamos Y ahora de quién era la canción Esa es una muy buena pregunta Ah Llenar la banda Ah Ah Ya Entonces no llené Ya Vamos con batería Yo que sé Y en vez de fácil Intermedio Y puse una de Epic Games Así que no debería tener Copyright Mierda 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 Ahí Ya Ahí sí Ya Vamos a ver Ahora estoy Se nota que Estoy más concentrado Ahora Ok No salió tan mal Creo yo Cuatro estrellas Vamos Chile Uh Regresar a la sala Por favor Sáquenme de acá Sáquenme de acá Sáquenme de acá Ah Y hay que ir desbloqueando Las canciones Ah Ahí los Ahí está Ahí está la pillería Ahí está la pillería De este juego Porque Claro Estas canciones De estas de Fall Out Boy Que no tengo idea Que está el Gangnam Style Pobre Eh Ay Y esta se desbloquea Apagando Ahí está el juego Y yo tengo 300 y es 1800 No me da pa' tanto Bueno Fortnite se volvió Un juego Muy raro Ahora ¿Qué quieren que les diga? O sea Yo ya No sé No entiendo nada 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 Gracias por ver el video.